Llegamos a los penales, la verdad que para mí, me saco la nacionalidad encima y para mí Argentina merece ganar este partido, no sé qué es lo que va a pasar, estoy temblando de miedo, pero no temblando de miedo, sino porque te juro por Dios me estoy angustiando, me siento mucha angustia, mucha angustia dentro de mi cuerpo en este momento, es más, estoy pensando en no ver más los partidos en vivo, en saber los resultados y mirarlos o no mirarlos, pero ya sabiendo cómo terminan, porque la verdad que esto me está haciendo muy mal, me está haciendo mal en serio, a los chicos quiero decirles antes de terminar el partido que los amo, que son una selección de la puta madre, que obviamente me enojo como cualquier persona, que les grito y les digo pelotudeces, es así, es fútbol, igualmente chicos, las faltas en el área, pero por el amor de Dios, dale, no importa, ya está, ya pasó, lo que sí es éxitos, suerte, vamos con los penales. Vamos Dibu, acá te hacés gigante Dibu, Dibu, yo te quiero, te banco, estás despejando como el orto las pelotas, pero te quiero, te banco a muerte, es tu momento de transformarte en héroe, ahora vos te transformás en héroe Dibu, que ya eliminó Brasil, también por penales, hacelo otra vez, te lo pido por el amor de Dios, mostrar al mundo quién sos, hacelo por tu vida, hacelo por todos. El otro en esto, tan particular, que también tiene que ver con el VAR y su uso, en el movimiento, en el no adelantarse de los arqueros, le va a pegar a Van Dijk, vamos Dibu, por Dios, primer penal de la serie, empieza pateando Países Bajos, va Van Dijk, se mueve de un lado para el otro Dibu, le pega a Van Dijk, primer penal de la serie, es para Países Bajos y para Virgen Van Dijk, el deriva armado, ¡Nipload la serie, el deriva armado, le pega a Van Dijk, el cael de la esa caputina, claro! ¡Llévate Dibu! ¡Llévate Dibu! ¡Llégate Dibu! ¡Llégate Dibu! ¡Llégate Dibu! ¡Llévate Dibu! ¡K namean эту Delelel! ¡Qué he T Heaven Kit! ¡ replace, brody! ¡Ahí se ataca un penal Muñoz, fantasticos winny, así se ataca a un penal...! Y él se despega con el pie izquierdo que tiene sobre la línea Ahí toma impulso Le va a pegar Leo Le va a pegar Messi Mano a mano quedará con Nopper Lo atajó recién Dibu Se lo atajó Van Dijk Viene Leo Vamos Leo Le pegan a Messi Primer penal de la serie Vamos Leo 3-4 pasos de carrera Le va a pegar Leo Ahí va, le pegó Messi, Messi, Messi Gol 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 Le va a pegar el otro lado Le va a pegar Messi Gol Le va a pegar Messi 1-0 Dios mío Lo hizo Messi 1-0 arriba Y viene el segundo para Países Bajos Lo esperó, lo esperó Y cuando el arquero fue Al otro lado Me hizo falta esquinarlo El zurdo, Berthaus Viene Berthaus Le pegará un zurdo Ya pateó Van Dijk Lo atajó Dibu Ya pateó Dio Y fue el primer grito de Argentina 1-0 arriba Argentina Segundo penal para Países Bajos Le va a pegarle Dio Marejao Que es el primer lugar Atá Factory Alajao Hala Este es Dibu Aert Sess Dis Ass ¡Anda, digo! ¡Digo! ¡No! 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 Son pereles pateados así, esquinados, fuertes... Y el pibe de ahora... Mi corazón está saltando... ...el arco... Tiene el pie sobre la línea y ahí toma impulso... Casi como si se tirara a los pies... ¡Qué bárbaro! Le va a pegar Paredes... ¡Vamos, Leandro, vamos! ¡Va Paredes! Vamos Leo Segundo penal para Argentina Llegará el delicioso De Leandro Paredes Espera no Per, va Paredes Ahí va Paredes, le pegó Gol, gol, gol Argentina, Argentina Argentina, Argentina Se lo divino que lo rompí Después de rompí el lado Vamos Leo Paredes Vamos Leo Paredes Se lo atajó a Van Dijk Se lo atajó a Berhaus Y viene el tercer penal Para Países Bajos Combiners, ¿no? El 20 Combiners Qué bien le pegó Porque fue al lugar ese no No habla, Dibu Viene Combiners Se arrima y le habla Como en la Copa América Como en la Copa América Le pegará Combiners Aguante corazón, aguante Vos encasarale Que esto es de todos Todos estuvo juntos Siempre Estados Unidos Ahí le pegó a Combiners Gol de Países Bajos Combiners 2 a 1 La serie para Argentina Se quedó quieto Esperando el remate fuerte Al medio Va Montiel Viene Cachete Viene Montiel Tercer penal Para el seleccionado argentino Ya Dibu Ya Dibu se lo atajó Se lo atajó a Van Dijk Se lo atajó a Berhaus Recién convirtió Cobbiners Adentro Messi Adentro Paredes Viene Montiel Larga carrera Le va a pegar Montiel Salta el arquero Le pegará Le pegará Cachete Va Gonzano Ahí le pegó Montiel Gol 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 ¡Sala de verdad! Argentino 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 ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! Y es el cuarto Y es el cuarto ¡Qué sabor lindo A revancha Le va a pegar Bedhors ¡Qué sabor lindo A revancha! El que metió Los dos goles ¡Qué lindo sería! ¡Qué sabor lindo A revancha Abre sus piernas Dibu Lo espera Dibu Le va a pegar Bedhors Le va a pegar Bedhors Es el cuarto penal Uno más Uno más Te pido Por favor Dibu ¡Ay la! Gol de Países Bajos Gol de Países Bajos Y atención Que si Argentina Convierte Se transforma En semifinalista De la Copa del Mundo ¿Qué le pasa a Danfries? No, Danfries Le va a hablar a Lautaro ¿Qué le pasa a Danfries? Claro Son compañeros Son compañeros En Inter Andate Danfries Rojada ahí Bueno Viene Inyo Fernández Viene Inyo Viene Inyo Fernández Y convierte Inyo Vamos pibe Vamos pibe Argentina clasifica Pero te bongo a muerte Porque ahora Ahora somos todos uno Papi Somos todos uno Todos con él Todos con Inyo Allá arriba Iluminalo Diego Dale Vamos Inyo Vamos Inyo Vamos Inyo Le va a pegar Inyo Inyo Larga carrera Recto a la pelota Le pegará Inyo Fernández Se ha convertido Leo Paredes y Montiel Le pegará Inyo Ahí va Inyo Le pega Inyo Fuera No pibe No 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 Sigue vivo Argentina 3 a 2 Bueno tiene Se ataja Se ataja vivo Y ya está También Tiene dos match points Vamos 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 Tiene dos chances Argentina Tranquilo Fue demasiado recto Enzo Tranquilo Quien viene Luque Guión No me parece Vamos 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 que no terminó esto y tenemos ventaja Vamos el acción Dale Vamos Argentina por Dios te lo pedo Vamos 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 Ahí va De Jong el penal Quinto el último de la serie Le pegará De Jong Va De Jong Le pegó Gol de Países Bajos Gol de Países Bajos Bueno tiene En este penal La clasificación argentina va Lautaro Se viene Lautaro Martínez le va a pegar el toro Ay Lautaro la re concha de tu madre Lautaro Ay Lautaro la concha de tu madre Lautaro Lautaro demostrame Demostrame Que te puedo seguir queriendo hermano Demostrame que te puedo seguir queriendo hermano Te lo pido por el amor de Dios Te juro que te amo Te juro que te amo Lautaro Demostrame que te puedo seguir queriendo Por favor te lo pido La serie está 3 a 3 pero este es el último penal Está para pegarle Lautaro Vamos Torito Vamos Lautaro Las cosas que se dicen se hablan Le dijo de todo Lautaro recién a Nopper Le va a pegar Lautaro Chegará el derechazo del toro Va Lautaro Va Lautaro Vamos Argentina Vamos selección Va Lautaro Le pegó Gol 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 ¡Qué pedazo de arquero que tenemos! ¡Qué pedazo de arquero que tenemos! ¡Croacia! ¡Croacia! ¡Que se vaya a Países Bajos! ¡Está fuera del mundial! ¡Argentina sigue! ¡Que se venga Croacia! ¡Que se venga Croacia! ¡Argentina está en semifinales! ¡Argentina clasificada en las semifinales de la Copa del Mundo! ¡Lautaro Martínez lo hizo! ¡Es una fiesta en USAID! ¡Es una fiesta este estadio! ¡Es una fiesta este estadio! ¡La alegría es interminable! ¡Hay que sufrir para llegar! ¡El camino es bravo! ¡Es sinuoso! ¡Es complicado! ¡Pero Argentina tiene un equipazo! ¡Argentina tiene un equipazo! ¡Créeme! ¡Tiene un equipo! ¡Tiene un equipo impresionante! ¡Que juega! ¡Que sabe jugar! ¡Que disfruta del buen fútbol! ¡Pero cuando ese buen fútbol no está! ¡Tiene un coraje! ¡Tiene una valentía! ¡Tiene ese no sé qué! ¡Tiene unos huevos bárbaros! ¡Argentina clasificada! ¡Argentina con Pablo! ¡Semifinales! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡La verdad que no puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Yo lo que estuve sufriendo boludo! ¡No puedo más! ¡Es increíble! ¡Nos puedes! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Lautaro! ¡Gracias! por meter ese gol la verdad es que gracias a vos Dibu también por partagarte esos dos bolazos boludo es un genio Dibu es un genio boludo o sea yo cuando cuando grito y los critico chicos sepan que lo hago en el fervor del juego de la pasión de no sé viste pero estoy muy agradecido estoy muy agradecido con la selección estoy muy agradecido porque me hacen creer me hacen soñar me hacen emocionarme a ver ahora estoy hecho pija me siento re mal siento que me va a dar un infarto en cualquier momento pero lo peor de todo es que esto me gusta boludo lo peor de todo es que esto me gusta esto me gusta boludo yo no puedo creer yo no puedo creer no puedo parar no puedo parar de llorar boludo no puedo parar de llorar mirá como mirá miren como festejan ahí los chicos por favor miren como están ahí saltando ay lo que hoy sí chicos sí sí chicos sí porque dejaron todo loco dejaron todo bueno nada quiero agradecerles muchísimo a todos los que están viendo este video a todos los que están siguiéndome en mi canal de youtube gracias gracias por el apoyo gracias por el apoyo a mi selección a los que no son de argentina gracias por el apoyo a la selección también sepan que a ver yo yo no quería que pierda Brasil me dice me gusta enfrentarme con ellos acá en semifinales pero bueno nada estas son cosas que pasan y y nada siempre siempre quiero que siga un equipo americano como dije en el principio me gustaba mucho Ecuador al principio este mundial Brasil obvio me encantaba Brasil me encanta Brasil tiene un equipo de la puta madre me puso muy triste por Neymar lo bueno es que me dio ese golazo terrible un golazo me dio Neymar pero me puso muy triste también que haya que se haya llegado a jugar al mundial Brasil y lo único que espero es que mi selección pueda pueda ganar primero porque porque no sé porque siento que nos lo merecemos siento que que venimos trabajando un montón o sea me da bronca que a veces digan no argentina solamente tiene a Messi no argentina tiene un equipo de la reputa madre boludo tiene un equipo de la reputa madre tiene un montón de jugadorazos y no solamente en la cancha sino en el banco en el banco los jugadores que están ahí atrás Scaloni fue un jugadorazo boludo Pablito Aymar me estás jodiendo vayala pero por el amor de Dios ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando no saben lo que es argentina chicas no saben lo que es no se imaginan lo que es no se imaginan lo que es argentina chicos es pasión es fútbol es emociones todo 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 así que por favor yo quiero que ganemos el mundial por favor quiero que ganemos el mundial bueno nada de vuelta gracias a todos por estar acá y nos vemos en el próximo video chao ya no puedo ni hablar sí no 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 ¡Gracias!